Música Amigos que tal como están espero que estén bien estamos aquí en otro vídeo más Como pueden ver estamos aquí enfrentando a Dulincaru en el jefe final del trono despedazado en la ciudad de Ensoñada Y antes de ir avanzando un poco más les quiero pedir su ayuda suscribiéndose al canal Si se suscriben activen la campanita para recibir notificaciones de los nuevos vídeos que voy a estar subiendo También dejen su like y su comentario compartida también, compartan el vídeo ayudará mucho al canal Como pueden ver siempre en los vídeos tengo una meta de likes Estoy pidiendo 20 likes por vídeo, espero que podamos llegar allá También en la descripción está mi Twitter, Facebook e Instagram para que me sigan por ahí Y algunos otros vídeos interesantes para que vayan y los chequen Como les comentaba estamos aquí enfrentando a Dulincaru El jefe final del trono despedazado Lo estoy haciendo solo, ya lo he intentado varias veces y por fin salió en esta vez del vídeo Les voy a explicar un poco lo que llevo puesto Llevo el francotirador de la mordida del zorro del estandarte del hierro También tengo como arma especial tengo el subfusil temerario, el subfusil exótico que ahí lo están viendo ahorita Y de arma pesada tengo el cabeza de martillo en la ametralladora pesada de la armería negra Entonces eso es lo que llevo más o menos equipado, voy como cazador Con mi super solar llevo casco del halcón Para tener un disparo de bastante potencia Entonces lo que les quiero comentar es que este intento fue el que salió bien Algunas recomendaciones como pueden ver ahorita en el vídeo Es limpiar esos enemigos poseídos Límpienlos porque van a estar bastante molestos Por eso llevo el subfusil temerario Porque como los poseídos y la bruja hacen daño eléctrico El daño eléctrico que nos hacen activa el especial de este subfusil Que encadena el daño a varios enemigos El francotirador lo llevo para los caballeros Como pueden ver se mueven bastante lento pero no se confíen por eso Traten de tenerlos a una distancia lejana Háganles daño con francotirador Bueno, es mi recomendación Si tienen algunos otros métodos también déjenlo en los comentarios Y yo los estaré leyendo si lo han hecho de alguna otra forma Yo esta es la forma que lo estoy intentando con el cazador Aquí ya casi llega a la parte final Como pueden ver ya están los caballeros También déjenlos más o menos al mismo nivel de salud A todos Y entonces como pueden ver El Dooling Karu va a conjugar un cristal Ahí ya lo conjuró Entonces lo que también les recomiendo es que Dejen que haga dos conjuraciones Primero al principio como vieron en el video Háganle daño a los caballeros Y limpien Y les va a salir el primer cristal Luego hagan lo mismo Háganle más daño a los caballeros Limpien otra vez los poseídos Y que salga este segundo cristal Y ahora si ya cuando acabaran con este segundo Limpien otra vez Los poseídos Háganle daño a los caballeros Pero ya Mátenlos En esta segunda ronda Tienen que matarlos Pueden aventarse las rondas que sea Pero tienen De preferencia yo lo hago así En la segunda ronda Cuando lo estaba intentando En la primera No me salió Dejado pasar más rondas Y me mataban Entonces Aquí en la segunda Como pueden ver Es cuando ya me salió Aquí los caballeros Ya se volvieron locos Y recuerden que Tienen que matarlos a los tres Porque así les salen las bolitas Que esas que tenemos que agarrar Y yo aquí me había perdido Porque una no la encontraba Y ahí estaba Y ya Una vez que hacen esto Con el daño Que le hice Le bajé la mitad Ahí al Adulinkaru Y entonces Ya nada más me concentré En darle con la metralleta El problema es que estaba Disparando mucho Y no me dejaba Disparar del todo bien Ahí ya casi me quedo Sin segundos Le aventé un cuchillo Para que siguiera Haciendo daño Luego por ahí Conjura el cristal No se preocupen Por eso Siganle haciendo daño Antes de que se acabe El tiempo Y ahí está Como pueden ver Ya la derrotamos Y pues bueno Hasta que voy a dejar El video Espero que les haya gustado Otra vez Suscríbanse Comenten Dejen su like Sus comentarios Dudas Sugerencias Sigan mis redes sociales Espero que les haya gustado Y les haya servido De ayuda Y cualquier duda O cosa Déjenlo en los comentarios Y nos vemos En un siguiente video Amigos Hasta luego Chau 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 Chau